Hola Bueno, espérate un poquito Ya acá termina la isla Espérate que creo que los perdí Quiero testear algo Sí, hay rebuscar Sí, hay rebuscar Perfecto Nuestras probabilidades de sobrevivir han aumentado bastante Vamos a ir buscando piedras Bueno, me sirve todo Pero vamos a ir por piedras Esta niebla me va a quitar un 67% La radio de búsqueda, pero Vamos a intentarlo Esto la verdad no sé si es Comestible Llegarán hasta acá los malditos Vamos Necesito que se caigan Perfecto Bien Lo tenemos Aquí podemos sacar alguna cosita Chaqueta, pantalón Mapa de West Point Zapatos Buena No hay mucha cosa Pero vamos a rasgar un poco de tela ¿Estás pensando que cuando llegue la noche no tengo un lugar donde dormir? Si la isla es chiquita Tendremos que limpiarla Porque Si me duermo aquí a la intemperie Durante la noche me puede joder alguien Así que vamos a ir matando lo máximo de zombies posible No, son demasiado juntos Vamos a tratar de separarlos Que ninguno se cae, boludo No, es imposible Ninguno se cae del bicho Sí, lo voy a intentar perder No puedo pelear contra tantos a la vez Sin un melee Va a ser imposible si no me alejo bien Los separo y voy llamando de a uno Voy a tratar de llamarlos De a poco Vamos a algo aquí Ramitas Bueno, me la agarro Por ahora no estoy sintiendo sed Ni hambre Pero la verdad que ni puta idea de dónde vamos a conseguir agua Porque no tengo Cómo hervir agua Estoy rodeado de agua pero no puedo tomar Y poder hervirla Y además estos zombies no me dejan en paz Por nada No puedo tirar a nadie al piso Voy a tener que meterme entre los árboles Rebuscar Y ver si puedo conseguir algo para hacer una lanza O lo que sea Es que ya llegué al otro lado de la De la maldita isla No hay donde moverse Vamos ¿Hay algo ahí? Sí Una rama Perfecto Dos ramas Ahora necesito una piedra afilada Vamos, caete No, no se muere Se viene bastante solo A ver si lo puedo matar No, no se va a caer, ¿no? Tampoco me quiero meter en algún lado por ahí Porque voy a terminar llamando más gente aún A ver si puedo matar a alguno acá No, no, no No se van a caer Una piedra, por favor Bueno, son champiñones Obviamente no vamos a arriesgar a comer ninguno Porque seguramente vamos a terminar comiendo alguno venenoso Ay, una piedra pero chica Bueno, estoy empezando a sentir sed No estoy progresando con el tema de los zombies Porque no me dejan No puedo Es imposible No puedo matarlos Todos vienen juntos No puedo tirar algunos Dejarlos atrás Separarlos Los de adelante A ver A ver si puedo ahora Voy a hacer los que me dejen de seguir Ya aprovecho y descanso aquí Bueno, parece que se quedaron por ahí Sí Se quedaron por ahí Ok Ahora voy a tratar de rodear Hacia el sur Y ver si puedo matar a alguno Que haya quedado solo No sé qué voy a hacer Con el tema de Del agua La vez que sobreviví Que hice una partida similar a esto Aparecí con una cacerola Esa cacerola me dejaba Hervir el agua del río Porque si no es imposible Si no tienes un recipiente donde hervir agua Tomar agua contaminada Tarde o temprano Te va a terminar matando Entonces la supervivencia En un lugar donde no exista agua Potable No se puede Porque la comida Te manejas comiendo bichos Te manejas comiendo Hasta arriesgando Comiendo champiñones Reloj Pero el agua es el problema No sé cómo está hecho este mapa En sentido a eso Vamos a ir explorando No sé si habrán cajas con loot Que haya chances de que me tire Tengo para hervir agüita Aunque sea un cuenco Con un cuenco soy feliz Hacemos una hoguera Me está jodiendo Justo iba a decir Ah, el tema va a ser prender el fuego Se iba a complicar Porque había que usar ramas Con tablones Agujereados Y me acabo de encontrar Así un mechero Pues bueno Perfecto Se acaba de Facilitar Bastante más Acabamos de tener Bastante suerte Me sirve Era cuestión de tiempo De que algún zombie Nos ayudara Tenemos el primer ítem Importante para La supervivencia Ah Mirá vos Ahí hay otra isla Cigarros Los cigarros No me sirven para nada La verdad Bueno Vamos a explorar un poquito Mientras vamos rebuscando A ver si tenemos suerte De encontrar alguna piedrita Hay que tener mucho cuidado Con los zombies Que no nos Que no nos agarren Entre los árboles No quiero ir agachado Por ahí tenemos Otras islas separadas Tiene pinta Con más zombies Es que no sé Si alguna isla Puede tener algo importante Está bastante grandecita Esta no sé Esta tiene pinta De ser bastante grande Encontré algo Bien Más ramas Ya estamos empezando A sentir hambre Y sed Cuidado con eso Pero si tenemos Una tienda De dormir acá Y tenemos un Un aljibe Se nos acaban De solucionar Todos los problemas De agua Bueno a ver Me gustaría Que me hubieran dado En realidad Algo un poquito Menos OP Me hubieran dado Una olla O algún recipiente Para yo hervir agua Tener que hacer una hoguera Pero un Es que sí Esto es una locura Bueno esto nos acaba De facilitar la vida Bastante más Preferiría El otro modo De tener que manejarnos Y hervir nuestra propia agua Esto lo facilita muchísimo Pero bueno Y además tenemos Una tienda de campaña Que la voy a dejar desmontada Para que los zombies No las vayan No la vayan a romper Lo que quiero hacer Es dejar Bastante libre Este lugar Despejarlo Un poquito De zombies Oh bien Una piedra grande Eso me puede servir Para martillo Me la acaba de bajar Un poquito Tener ese pozo ahí Pero bueno Vamos a seguir Intentándolo igualmente A ver que tan bien Nos podemos manejar acá Oh shit Espérate que esta isla Es bastante grande Bueno Ah se conecta con esa otra Es todo junto Ok yo pensé Que eran islas separadas Bueno Vamos a ir limpiando Estos zombies de acá A ver Nosotros dependemos Mucho también De surtirnos De los zombies De lootearlos Y agarrar cosas Que puedan tener Para nosotros El tema es que Aquí tampoco hay Una cantidad Ilimitada de zombies El loot que podemos obtener Está limitado con ellos No se como nos vamos a manejar Hay que tener suerte De que nos tienen algo Interesante Que nos sirva Si no estamos Bueno Para que manejarse Habla que por ahí Alguno tenga alguna mochila O algo No tengo ningún mod Solamente estoy usando El mod pack De snake Así que no tengo ningún mod De crear mochilas con telas Ni nada así Estilo supervivencia Y dentro de lo vanilla No tenemos demasiadas opciones Bien Bueno Ya son las 17 Se va pasando el día Nadie me ha tirado Nada interesante Vamos a buscar otro poco Podemos encontrar Alguna piedra afilada O algo Para poder defendernos No se si la voy a utilizar Para hacer un hacha Si yo creo que conviene Hacer lanzas O en realidad Cuchillo Cuchillo y lanza Es lo que tenemos que hacer Primero Porque a ver Para comer Creo que vamos a tener Que comer pescado No me va a quedar otra Va a ser nuestra Única fuente de comida Me voy a agarrar Un poquito de ropa Para la noche Bueno Nivel 2 de hambre Ya tengo sobrepeso Vamos a tener que ir A tomar algo de agua Y necesito encontrar Una piedra afilada Para hacer lanzas Y poder Pescar algo Bueno Y hay que hacer hoguera Para cocinar Obviamente Jódeme No Ese tiene un No Tiene un tenedor De jardinería Podrías haber venido Con un cuchillo ¿No? Estoy tratando De limpiar Seguir limpiando Zombies Para aquí Cuanto más zombies Matemos en la isla Más tranquilo Vamos a poder Rebuscar Y dormir Yo pensé Que eran dos islas Lo que había No Acabo de llamar Un montón Vamos a tratar De perderlos Y voy a ir A tomar agua Y dejar un poco De cosas Donde estaba La tienda de campaña Me está dando calor Así que Claro Es que el pozo No tiene límite Es que eso Eso me acaba De ahorrar Una barbaridad De trabajo Es que como me hubiera gustado Que no me hubieran puesto Un pozo ahí Y que si de alguna manera Me hayan dado Algún ítem Para poder Hervir mi propia agua Y me voy a desabrigar Me voy a sacar Esta cosa A ver si podemos matar Algunos de estos zombies No quiero que se queden Aquí en la vuelta Oh No Otra piedra grande Necesito encontrar Los otros Perfecto Un lápiz Sería lindo Que alguien me viniera Con un cuchillo En el juego 100% Por ahí Va a haber Alguien más Lo que no sé Es que tan grande Es esta isla Tampoco quiero ir A recorrer Todo ahora Principalmente Porque se viene La noche Me va a dar sueño No dentro de mucho rato Y lo que tenemos que hacer Nosotros es Comer Si quiero hacer una hoguera Necesito encontrar Una piedra afilada Para hacer un hacha Así cortamos un árbol Oh y mirá vos Perfecto Va a ser una piedra afilada Con las dos piedras Normales Una suela Me sirve Pero necesito más Estos dos setas Creo que los voy a No voy a usar Este tenedor Para matarlos Una última rebuscadita Y nos vamos Hasta Hasta el pozo El sueño No tendría que estar Muy lejos Bueno Vamos a rebuscar Para atrás Que sabemos Que hay menos cantidad De zombies El hombre Seguramente No va a demorar Tampoco mucho rato En quedar en nivel 3 Un nivel de rebuscar Encontramos orégano Bueno Aquí estamos Vamos a hacerlo Primero Un hacha Espérate Vamos a hacer primero Una lanza Y regresar Para que No se me rompa la piedra Por favor No te consumas Perfecto Ahora hacemos un hacha Tenemos para pescar Y tenemos para hacer Una hoguerita Que ya con una hoguera Somos Unos cracks Voy a cortar un árbol Que no sea demasiado grande Para que no lleve Demasiados golpes Ojalá que aguante El hacha Perfecto Y además Tenemos una rama extra Tenemos hoguera Ahora Necesitamos pescar Hay que comer Ya primera noche Estamos pescando Y tenemos Bueno El fuego Lo voy a prender Con el mechero Espectacular Haber encontrado eso hoy Y vamos a utilizar De combustible Ropa Ahora O sea Esta isla Está Completamente sola En el medio de la nada ¿No? Yo no he mirado Mucho la info Del mod Pero creo que De aquí No nos podemos salir No podemos escaparnos Creo que va a estar Difícil pescar Creo que no va a ser Tan fácil Como pensé Que iba a ser Bueno Me está empezando A dar sueño Voy a Vamos a intentar dormir Vamos a dormir Con hambre hoy Vamos a ver Si rebuscando El otro día Llegamos a encontrar Algo que nos pueda Servir Nos dedicamos A pescar Bueno Sobrevivimos Nuestra primera noche Bien Tenemos piedras Vamos a salir A rebuscar un poquito A ver si tenemos suerte En encontrar algo Puras piedras pequeñas Necesitaría encontrar Una piedra Afilada Para poder hacer Un cuchillo Vamos Bueno Esto creo que se puede comer El orégano me quita Un poquito de hambre No No me quita hambre Vamos Si Perfecto Bien Tenemos para hacer cuchillos O para hacer más lanzas Y después tiene pinta De que no hay Absolutamente Más nada Acaba de aumentar El hambre A nivel 3 Bueno Estamos a un nivel De hambre De empezar A morirnos Así que Hay que dedicar El día A pescar Vamos a poner El correcto Este Está fuerte El sol Otra piedra Vamos a solucionar El problema De hambre Primero Y después Nos vamos a dedicar A avanzar Hasta allá adelante Y seguir limpiando Zombies Por ahí sacamos Algo interesante En alguno Y así después de limpiar Podemos estar un poco Más tranquilos Dependemos por completo De las habilidades De pesca de Wilson Obviamente no tiene nada Este personaje No tiene absolutamente nada Y además No tiene ningún tipo De trite A ver Si nos empezamos a morir Creo que vamos a cocinar Una de las orugas esas Y tenemos merienda Pero Me gustaría La verdad Pescar algo Oh sí Claro que sí Menos 21 Menos 3 Bueno Menos 21 Lo importante Perfecto Grandísimo Wilson La comida para hoy Y quizás Mediodía Mañana Vamos a pescar Hasta el mediodía Si no encontramos nada Comemos esto Y nos dedicamos A explorar la isla Durante todo el día Y a la noche Volvemos a pescar Bueno Creo que no vamos a tener Tanta suerte De pescar dos cosas Nos viene el mediodía Me está Me está descargando Que justo Menos 34 Es espectacular Bien Tenemos pescaditos Vamos a hacer ahora Un cuchillo de piedra Así que voy a necesitar Una rama Un retal de tela Y La piedra Vamos a hacer ahora Filetes Ahora tenemos Dos filetes 21 y 34 Vamos a agarrar Y sacar un poco de ropa De estos zombies Así Cocinamos con eso Los filetes No tardan demasiado tiempo En cocinarse Así que Con poco fuego Ya lo podemos hacer Combustible Añadimos toda esta ropa Son una hora y pico De fuego Bueno Agarramos una ramita Y cocinamos Este mechero estaba lleno Así que Tenemos un buen rato Este filete Creo que lo vamos a Morfar entero Y el siguiente Lo dejamos Para la noche Bien Habla tener suerte De encontrar algo Un poco más raro Rebuscando Alguna cosita por ahí Que sea Muy útil también Bien Todos estos zombies Los vamos a ir matando así No vamos a ir Gastando las lanzas Voy a ir limpiando De este lado primero Y aquí se nos termina La isla Bueno no Tiene un cachito más Para allá No es tan chiquita Como pensaba que iba a ser A ver Siendo chica o grande Tampoco Va a haber mucha diferencia Pero Lo bueno de ser Un poco más grande Es que tenemos Más lugares Para rebuscar Más chances De encontrar cosas Aunque bueno Si fuera Uh Shit Más ramas Las ramas Siempre me conviene Llevarlas Bueno acá si Estamos llegando Al final de la isla Era bastante Más grande De lo que yo pensaba Uh No me No puedo creer Que un policía Que haya spawneado Un policía aquí Tengo una maldita tonfa Esto es Y una Y un Bueno Bueno me voy a llevar Esta funda En la pistola La verdad que A ver Muy al pedo Usarla Este vuelki tolki Le vamos a sacar La pila Perfecto Es para la linterna Creo que llegamos Al final Ahora nos vamos a ir Pegando una vueltita Por este lado Estamos limpiando Zombies De acá Eh un segundo Eso es otra isla Espérate un poquito Que quizás Podemos seguir matando Zombies para allá Para poder seguir Consiguiendo recursos Habría que expandirse A la siguiente isla En algún momento Por ahora no Porque no tengo Como pasar para allá Bueno es que no sé Si en algún momento Voy a tener para pasar Para allá Porque habría que Construir un puente Y de donde Voy a sacar Klaus Es bueno saber Que tenemos Una isla más Quizás en algún momento Nos viene muy bien No sé si esa Otra será tan grande Como esta Me voy a quedar Con ganas De explorarla Creo Principalmente Si no encuentro Ninguna manera De cruzar por ahí En esta salida Encontramos lindas cosas Encontramos un Una tonfa Encontré una linterna La M9 Que bueno Las armas de fuego Bastante inútiles Muy buenas cosas Y creo que esta isla Está bastante limpia también Parece que está Bastante tranquila La estamos dejando tranquila Lo que si no encontré Fue alguna Piedra afilada extra No hay nada Vamos a tener que esperar A que se vaya actualizando Un poquito El rebuscar Oh mira Bueno Hablando en eso Cantidad de champiñones Una pena no poder comer ninguno Bueno Estamos aquí otra vez Tenemos unas cuantas ramas Ramitas por ahí Que estas ramas Van a servir todas Para una cosa u otra Desmontar esta tienda de campaña Y la voy a montar aquí Una pila Para la linterna Perfecto Lo que vamos a hacer ahora Es comer el El pescado que dejamos hoy Vamos a comer la mitad Y me queda comida Para el otro día Lo que si Podría aprovechar Es a pescar un poco En la noche Pescar un poco En la noche Y dejar un poco De comida para mañana Es que no puedo avanzar A la siguiente isla Ese es el problema Creo que la peor parte Ya la pasamos Que es el comienzo Es el encontrar Las cosas básicas La supervivencia Super básica Ya la tenemos Hay que seguir pescando Un bagrecito Let's go Tenemos ya un poco De comida para mañana Un salmón Es un poco al pedo Tener tanta Tanta comida Porque va a llegar Un momento Que se va a empezar A pudrir Así que creo que Con esto Está bien por ahora Voy a comer Este filete Que ya está hecho Así Nos quitamos Del todo el hambre Y vamos a dormir Que tengo nivel 2 De sueño Dios 62 zombies Habían Dentro de esta isla Vamos a lavar La ropa Y lavarnos A nosotros No sé si será posible Encontrar Clavos Vamos a dedicarnos Un rato del día A rebuscar En toda la isla Lo peor es que justo Hay niebla ahora Eso Nos perjudica Bastante la visión ¿Qué es esto? Otro nivel De rebuscar Eso me sirve Mucho No viene muy bien La rama Si me la voy a llevar Una lombriz Si tuviéramos Una caña de pescar Eso me vendría Muy bien Más champiñones Está empezando A entrar el hambre Otra vez Bueno Se está yendo La niebla Ya es mediodía Así que ahora vamos a tener Un poquito más de Visibilidad Para rebuscar Bueno Creo que ya nos estamos Quedando sin recursos En el rebuscar Porque vengo Caminando la isla Otra vez para atrás Y no estoy Encontrando nada Un segundo Esa es otra isla ¿Verdad? Si porque yo estoy Del lado derecho De la mía Estoy rodeado De islas Así que hay más islas Por ahí Lástima que estamos Presos en una sola No puedo cruzar Por ahí Qué lindo sería Encontrar clavos Una caja de clavos ¿Te imaginas? Sería Excelente Mira Puerros Es posible Encontrar una caja De clavos Pero lo que voy a demorar En encontrarla Va a ser una barbaridad A ver si no veo Ninguna otra isla Por ahí Ah, ahí está El borde del mapa Mira Quizás por ahí Hay alguna que esté Bueno Es que aunque esté cerca No tengo ni siquiera Para hacer Para hacer pisos No me sirve Para el fuego Vamos a cocinar algo Y hay que ir pensando Qué carajo vamos a hacer Para escaparnos de acá Tampoco hay que pensarla mucho Lo único que necesitamos Encontrar es Alguna forma De conseguir clavos Y poder Practicar un poquito De carpintería Al menos para subir El primer nivel Vamos a cocinar Comer Quizás pescamos otro poco Para dejar Pronto comida Para después Vamos a tener que Esperar que la zona Se actualice Que aparezcan nuevas cosas Para rebuscar Y ver si podemos salir de acá O llegar a otra isla Conectar con otra isla Que hay zombies Y ver si de ahí Podemos sacar algo interesante Estaba pensando Que no teníamos manera De salir de acá Pero ahora que veo Este puntito De carpintería Creo que hay una manera De salir Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver si de ahí Vamos a ver si la misma